Tili, tili, bo... Hola mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric Leunga Tosairetz. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hablar de las brujas de Salem. Sí, tal como lo oyen, pero en una cápsula pues un poco rápida, porque pues el tema es bastante interesante y bastante extenso. Teorías se han dado de por qué se llevó a cabo esta casa de brujas en ese lugar de Salem, Massachusetts. En fin, vamos a ver, vamos a ver qué cosa es lo que podemos ver. Pues dicen que los extraños gestos y posturas que a finales del siglo XVII atormentaban a las niñas Elizabeth y Abigail, figuran en las crónicas de la siguiente manera. Según nos dicen, eran mordidas y pellizcadas por seres invisibles. A veces se quedaban mudas, con las bocas paralizadas, los miembros destruidos y atormentados, y conmovían hasta a un espectador de piedra. También se utilizó en el juicio un instrumento capaz de perjudicar a cualquiera, que el diablo usaba a los malos para dañar a los buenos y que para defender a sus agentes creaba espectros de ellos, de modo que, mientras los malos atacaban, se veían sus imágenes en otras partes efectuando labores inocentes. Ese era su argumento capaz de perjudicar a cualquiera. Como ven mis queridos felinos nocturnos, entremos entonces ya de lleno en materia. Esto sucedió a finales de 1692 en la casa parroquial de Salem, en la bahía de Massachusetts, Nueva Inglaterra, que era un lugar apacible, ajeno a los sucesos de mortales consecuencias que se desarrollarían en él. Además de sus obligaciones en la cocina, Tituba, así se llamaba la esclava, una esclava originaria de las Antillas, tenía la tarea de entretener a dos niñas muy inquietas. Elizabeth Parris, la hija del ministro, del pastor, como le quieran decir, y a la prima de ésta, Abigail, las cuales tenían nueve y once años respectivamente. Tituba inventaba todo tipo de distracciones para ellas, entre las que figuraban trucos sencillos e historias de miedo. Por otra parte, la esclava sabía leer la fortuna en las claras de huevo. Como ven, sin embargo, ninguno de estos pasatiempos era bien visto. Por los puritanos de aquel tiempo. Para ellos todo esto era cosa, ya saben de quién. Bueno, del diablo, obviamente. Pero las niñas y sus amiguitos las disfrutaban sin considerarlas o considerarlos malignos. Poco a poco la conducta de Elizabeth y Abigail comenzó a cambiar. Según las crónicas de la época, la primera rompía a llorar sin motivo, en tanto que la otra corría a cuatro patas y ladraba como perro. Otras adolescentes también se comportaron de forma extraña. Por ejemplo, Ann Putnam o Anna Putnam, de 12 años, dijo que se peleó con una bruja que la quería dejar sin cabeza. Por su parte, el médico de la ciudad a no encontrar ningún problema físico en las adolescentes, atribuyó el comportamiento de las chicas, claro, a la influencia de ya saben quién. Bueno, el reverendo Parris comenzó las pesquisas y se enteró de cierto pastel de brujas, elaborado por el marido de Tituba, que, según se cuenta, incluía entre sus ingredientes harina de centeno, oigan bien, centeno, y orina de niño. Eso fue suficiente para el escándalo. Las niñas se asustaron tanto que, al ser interrogadas, señalaron a Tituba, a Sarah Goode, una mujer indigente que tenía el hábito de fumar pipa y que quizá era deficiente mental, y a Sarah Osborne, una inválida que vivía con un hombre, claro está, en el gravísimo pecado de no haberse casado. En una audiencia celebrada a principios de marzo de 1693, Tituba confesó que era bruja y que su espectro había atacado a Ann Putnam con un cuchillo. Añadió, además, que ella era sólo una de las tantas brujas del pueblo, y que un hombre alto de Boston le había enseñado un libro en el que figuraban todas las brujas de la colonia. Así, comenzó en Salem la cacería de brujas. Ann Putnam y su madre acusaron de infanticidio a Rebeca Nurs, o Rebeca Enfermera, de 71 años. Susana Martin fue acusada de embrujar los bueyes de su vecino a raíz de una riña entre ellos, par de bueyes. El reverendo George Burroughs, antiguo ministro del pueblo, fue señalado como el jefe de las brujas, y el capitán John Alden fue identificado como el hombre alto de Boston que Tituba había mencionado. El reverendo Burroughs fue ahorcado el 19 de agosto, y a Gilles Corey, de 80 años, que se negó a declarar sobre este caso, lo aplastaron con grandes piedras. Como sólo se ejecutaba a quienes no confesaban, Tituba se salvó, y más tarde fue vendida por los Parris, o sea que a ella ni la tocaron. En siete meses fueron ejecutados siete hombres y trece mujeres. Se arrestó a doscientas personas, y doscientas más, oigan, ya habían sido acusadas por la niña Parris. Ninguna de las víctimas fue quemada en la hoguera, como se cree en la actualidad. Recuerden que Salem, Massachusetts, era una colonia netamente protestante, no católica apostólica romana. Allí los castigos eran distintos. Bueno, cuatro años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Amputnam dijo, catorce años más tarde, que había obrado engañada por Satán. Mira nomás qué bonita forma de, ahora sí que de desenculparse, ¿no? Bueno, pero aquí también les diré que son pocos los incidentes semejantes que se conocen en las colonias inglesas de América del siglo XVII. Las cifras de las ejecuciones de las que se habla en Europa son mucho más impresionantes. Recordemos que sólo en Bamberg, Alemania, hubo seiscientas personas torturadas y ejecutadas. Y recordemos que Alemania desde 1520 se había vuelto protestante gracias a Martín Lutero. Bueno, pero la caza de brujas que se llevó a cabo en Salem marca un hito de intolerancia en la historia mundial. El dramaturgo estadounidense Arthur Miller se inspiró en estos hechos para escribir El invierno que asolaba Salem en 1692 fue especialmente crudo. Los colonos de la bahía de Massachusetts atravesaban por una agitada situación política. Estos hechos pueden explicar que en Salem se haya producido una tensión tal que cualquier incidente pudo desatar la ira ciega de sus habitantes. En este caso, debido a que los jueces se basaban en los testimonios de gente que aseguraba haber conocido la verdad por medio de fantasmas y espectros, el veredicto distaba mucho de ser imparcial. Además, los acusados pertenecían a clases sociales poco favorecidas. Ahorita les explico otra cosita. Tituba, o sea, la esclava, por ejemplo, puede ser esclava y carecía de todos los derechos otorgados a cualquier otro habitante de Salem. En situación parecida se encontraban la mendiga de hábitos masculinos, porque fumaba pipa, la libertina que vivía en pecado con su amante, el exfuncionario y el soldado forastero. La opinión pública solo se conmovió cuando la locura generalizada alcanzó las capas más altas de la sociedad. Incluso el presidente de la Universidad de Harvard se vio involucrado en las acusaciones. Más tarde, el gobernador William Fibes, o Fibes, Guillermo Fibes, perdonó a todos los sospechosos de brujería que aún no habían sido ejecutados y exoneró a todos los muertos, 18 meses después de iniciar a la feroz cacería. Ya pa' qué, ¿verdad? Ya todos los habían matado. Pero en fin, eso es cosa que así pasa y así sucede. ¿Por qué hice también hincapié en que el pastel de brujas que había cocinado el esposo de Tituba era de centeno y orina de niño? Es lo que decían. Recuerden algo. Si el invierno había sido especialmente crudo, la estación anterior debió haber sido muy húmeda. Y en esas condiciones, en el centeno, se desarrolla el famoso cornezuelo del centeno, el cual contamina toda la harina cuando el centeno se muele y éste es capaz de producir alucinaciones, entre otras cosas. Y esas alucinaciones que llega a producir el centeno también, pues obviamente incluye apariciones de fantasmas, que ves salir a tu suegra de un árbol, Dios te libre. Y cosas así por el estilo. Pueden buscar qué cosa es el hongo que produce este tipo de mal que se llama cornezuelo del centeno. Pero, ustedes lo pueden ver, qué cosa es lo que produce. Y esta es otra de las explicaciones que se han querido dar para lo que fue esta cacería de brujas de Salem. Ustedes, mis queridos felinos, tienen, digamos, la última palabra en relación con este tema. Hay mucha tela de dónde cortar. De hecho, los investigadores siguen dando teorías, aventando más y más leña al caldero, al fuego. Y pues, obviamente, creo que esto va a ser cuestión de nunca acabar. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, así es como en pequeños, digamos, pequeños episodios, voy contando las historias de lo que sería lo inexplicable. Sí, de esas cosas que durante tanto tiempo nos han llamado la atención. Sí, me van a decir dónde voy a contar historias de fantasmas. Los vamos a retomar dentro de poco, no se preocupen. Ya cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores, lo empezaremos a hacer. ¿Sí? Bueno, estos dicen que son los instrumentos de tortura mostrados aquí en esta ilustración. Fueron usados, se dice, por los inquisidores para hacer confesar a las brujas. Por medio del sufrimiento, claro está, su alianza con el rey de las tinieblas. Entonces, ¿qué piensan mis felinos nocturnos? ¿Realmente se usaron o no se usaron? Bueno, pues investiguen también ustedes y espero oírlos, bueno, leerlos en la caja de comentarios. Bueno, pues sin más por el momento yo, Erick León Gatos Airets, pues estuve muy feliz de haber estado en este video y pues espero que me sigan ayudando con sus suscripciones. Denle like al video, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios y compartan el video en sus redes sociales. Sin más por el momento yo, Erick León Gatos Airets, me despido de todos ustedes. Hasta la vista, hasta luego.